¿Qué tal queridas maestras? Muy buenos días aquí reincorporándonos nuevamente. Y bueno, he recibido muchas llamadas mencionándome acerca de ciertas problemáticas que estamos viviendo, acerca del desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje o actividades de aprendizaje, en especial las de comunicación. Porque la maestra, si bien es cierto, ahora que hemos regresado a esta nueva presencialidad, tenemos mucho cuidado en relación a los protocolos, al distanciamiento social, pero también debemos de cumplir una secuencia metodológica para leer, para escribir o se comunica oralmente. A ello, el conflicto cognitivo se enaltece más, porque tengo que diseñar esta sesión considerando los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos. ¿Cómo hacemos para poder planificar considerando el aula invertido? Que quiere decir el antes, el durante y el después, considerando estos procesos, estos procesos cognitivos y los procesos pedagógicos, considerando esta secuencia. Se nos hace difícil a todas, porque es algo nuevo, la educación es una ciencia y como tal va evolucionando y se va afirmando y respondiendo a la coyuntura y a la necesidad. Motivo por el cual compartimos estas ganas de poder hacer un buen trabajo para que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas. En ese sentido, nosotros proponemos un taller de planificación de las sesiones de aprendizaje de comunicación, donde tu maestra de tres añitos, maestra de cinco y de cuatro, podrás proponer acciones que se realizan en el antes, considerando los procesos de baja demanda cognitiva, las acciones que se hacen en el durante, con los procesos de alta demanda cognitiva y en el después también con alta demanda cognitiva, que es acompañada por la docente. Sin perder de vista los procesos pedagógicos, porque continuamos con la construcción del aprendizaje y nuestras secuencias metodológicas diferenciadas por cada competencia. ¡Las esperamos! ¡Gracias!